Las enfermeras estarán movilizando para solicitar al gobierno central el presupuesto para el sector salud. Descartan que puedan afectar la atención de los pacientes. Las enfermeras en Arequipa se movilizarán este miércoles 19 de octubre en demanda de incremento del presupuesto para el sector salud. Así lo dio a conocer la secretaria general del sindicato de enfermeras del hospital en Nuevo Delgado, Lourdes Cuadros. Días, 20 días atrás, a nivel del pliego 11, es decir, a nivel de Lima, ya se han decretado, decretó su urgencia, valga la redundancia, para declarar, digamos, en estado de emergencia a tres hospitales a nivel de la capital. Y nuestra pregunta como región es qué pasa con el resto del país, que también tiene esta situación, ¿no?, álgida en cuanto al presupuesto. La profesional detalló que pese a que se viene implementando una reforma de la salud, esta no cumple porque hay déficit presupuestario. La protesta busca disponer de un fondo para asegurar el equipamiento, dotación de medicinas y recursos humanos, aclarando que la medida no solo busca incremento de sueldos. No vamos a afectar para nada los servicios, va a ser una movilización pacífica. Y también en ese sentido, queremos que la gente lo sepa, no estamos marchando por incrementos, desde remuneraciones, simplemente porque se cumple lo que ya tenemos establecido. Tal es así que también otro punto importante. Mediante la movilización que iniciará desde tempranas horas, este miércoles visitarán en voz de protesta por la Gerencia Regional de Salud, Hospital General y marcharán por las principales vías de nuestra ciudad. Estaremos movilizándonos las enfermeras, acá en el honor de Delgado, alrededor de 150 enfermeras, que son las enfermeras que no les toca laborar mañana, que están en turno libre. ¿Son los trabajos y van a marchar por el centro? Sí, nuestra movilización la vamos a dirigir en principio acá al hospital, luego estaremos yendo a la Gerencia y luego estaremos partiendo al pliego, al gobierno regional. Por último destacó que en la movilización participarán un promedio de 150 profesionales, pero la misma no afectará a los pacientes, ya que estarán participando las profesionales.